Hay quienes no se quedan solo viendo de palco lo que está sucediendo en nuestro país, con los incendios, con la mareda, con los animalitos que van muriendo. Jóvenes como los que estamos viendo en este momento que han decidido activarse y hacer algo más, ayudar de alguna manera. Y ahí se están saludando. Walter tiene más detalles. ¿Quiénes son ellos, Walter? Qué bien lo has dicho, Vania. De verdad, este es el momento de la acción. Muchos desde redes sociales somos muy críticos, pero este es el momento en el que tenemos que ayudar. Y tengo que decirte, ellos se pasaron la voz, si valen el término, entre amigos, entre compañeros, entre conocidos. Y van a ayudar y nos van a obligar a ayudar de cierta manera, de una manera voluntaria en este término. Ella es la organizadora. Erika, cuéntame un poquito acerca de esta movida que están haciendo. ¿Cómo estás, Walter? Sí, así es. Todo inició por la iniciativa de un grupo de amigos y realmente esperamos que más personas se unan para ayudar a las personas que más lo necesitan y también no olvidarnos de los animales que necesitan nuestra colaboración. También contamos con un gran apoyo. Poco a poco se estuvieron uniendo más personas, gracias a Dios, y queremos llegar a más. Gracias por la cobertura. También les va a brindar información, mi compañero, los puntos de acopio, por favor. Van a ir acopiando varias cosas que van a hacer en pro de los bomberos que están justamente en el punto de la acción, pero también de los animales que están sufriendo mucho. Así es, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio que nos brindan. Y más que todo decirles que tenemos tres puntos de acopio que son en la zona Miraflores, cerca a la avenida Texas Orzano. Otro punto de acopio tenemos en lo que es la zona de cementerio, cerca al teleférico rojo. Y una casa por acá, por el centro, que es la avenida Montes, en el edificio, edificio 14, piso 14, perdón. Así que los esperamos con todo el corazón, pero para más información tenemos los números de referencia, que son el 732-732-75 y el 6565-2802. Muchísimas gracias. Perfecto. Ellos están pidiendo varios productos en pro de los bomberos, como decíamos, pero también para los animales que quedan lacerados en este tema y están siendo asesorados profesionalmente. ¿Usted es médico veterinaria? ¿Va a asesorar en justamente qué se puede ayudar a los animales? Específicamente, sí. Estamos colaborando como clínica veterinaria en Lovely Pets a todo lo que sería este tipo de campañas muy grandes. Bueno, lo que principalmente se está pidiendo es antibióticos, analgésicos, todo lo que serían insumos, jeringas, agujas, todo lo que se pueda utilizar es súper bienvenido. Paralelamente, sí hacer énfasis de que tienen que ser medicamentos de uso veterinario, esto por lo del gramaje y la especie de destino, ¿no? Entonces, eso es principal. Maravilloso. Y van a haber eventos que van a apoyar justamente esta campaña. Ustedes van a hacer justamente eventos que van a apoyar. Claramente. Buenos días, primeramente, y gracias por la cobertura del día. Le pido yo a toda Bolivia que nos colabore. Nuestros animales, nuestra tierra, nuestra gente está pidiendo auxilio. Ya mi compañera dijo los puntos de acopio y también los números donde se pueden comunicar y esperamos de toda manera su colaboración. Necesitamos líquidos y herramientas, necesitamos medicamentos. Nuestra gente está sufriendo. Yo, a todos ustedes, televidentes, les digo, por favor, que nos ayuden. Y posiblemente hagamos una campaña en un concierto benéfico, así que atentos, por favor. Ahí está. Entonces, a estar muy atentos justamente con esta campaña solidaria, te digo, no es ninguna entidad como tal. Son varios jóvenes que se han ido uniendo por esta solidaridad en este momento de acción, Bania. Walter, reiteranos, por favor, algún número, alguna referencia para poder colaborar. Y que más jóvenes se entiendan. Claro, voy a pedirle a Josué. Bien. Josué, el número, por favor, la gente no se ha podido anotar por lo rápido que ha salido. Perdón, mil disculpas. Son dos números ahorita que estamos manejando. Son el 732-732-75 y el segundo número que es el 6565-2802. Para brindarles mucha más información y que se puedan también unir a nuestro grupo de WhatsApp que tenemos. Maravilloso. Ahí está entonces la invitación para que todos seamos solidarios y ayudemos en esta situación. Como siempre, los jóvenes dan el ejemplo. Todos deberíamos hacerlo. Quisiera ver a los diputados, senadores que son de estas regiones afectadas y de todas las regiones. También unirse, apoyar, organizarse y otras instituciones también que lo puedan hacer. Ahí está, mire usted, campaña solidaria Unidos por Bolivia. Así se denomina en las redes sociales. Usted puede encontrarlos. Los puntos de acopio también se muestran teleférico rojo, por ejemplo, edificio de Col, avenida Tejada Sorzano, en Alto Miraflores. Y también te indican que debes donar líquidos y herramientas, insumos y medicamentos para animales rescatados, medicamentos para bomberos. Qué linda iniciativa, definitivamente digna de replicarla. Gracias por ver el video.